Joder, estoy buscando mis cascos. Como estoy en grupo bajo, tampoco es lo que me... Le he dicho a Filz que si no enseña el dragón no dará suerte a Team Willy. Lo mío es esto. No sé. Yo a Alba le he dicho que soy el dragón. Ha sido el cáncer. ¿Tienes? Este no quiere... No, no sé si en el dragón a todos. ¡Cállate! Luego el chat se piensa cosas raras. ¡Qué cosas raras! Me preguntan qué coño es el dragón. El dragón puede ser el dragón L. Carlota. El baby drago. El baby drago. ¡Ana buena! Hola. Buenas tardes. Pacheros. 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿El móvil bien, Cepos? Sí, ya. Ahora sí, tenéis todos los cascos para aislaros del mundo. Vale, lo tenemos todo listo, entonces ya tenemos que empezar a ver la ronda. Ronda 1, esta me la sé, esta no se me escapa. Esta es fácil. Van a jugar un trozo contra todos, recordamos, así que veremos un total de nueve rondas donde uno de cada grupo, en total dos personas van a ir descansando. Aquí tenemos ronda 1, grupo, lo leo yo que estoy en este lado, grupo A, Cilsil contra Olid, Nick contra Zoom, Alba, Kopi, Pepos, Bruce, Eka descansa. Y por parte del grupo B, Irene versus B, Toni Cortés versus Stark, el Skipler contra Tolosa y por último Pepe Lu contra Lidwika. Descansa, Mappekismen en ese pub de la derecha junto a Eka. Tenemos que cambiar porque este es raro, me gusta verte desde bici. Sí, me mando yo, vale. Es que no sé qué jugar. Por favor, cuando leemos las rondas estén un poco en silencio, porque cuesta... Podemos dar ría. Uy, uy. ¿Has costo el mundo? ¿Estamos listos? ¿Qué mazo quieres que te juegue? ¿Skipler? Estoy. El de arriba, recordamos, es el que invita. El que manda. Y cuando estéis podemos empezar y ya nos van a penchar la primera partida que podamos... Y las luces de torneo. Y esa musiquita, sí, podéis empezar. Van a empezar ya nuestros chicos. No sé quién tiene el volumen más alto para que se entere toda la familia que está jugando. Os he olvidado de conectar los cascos. O sea, los ha conectado mal, lo típico, ¿no? De que conectas el cargador y no estás cargando. ¿Por qué no digo nada? De tonto. Bueno, Axel, estamos aquí esperando la primera partida, de momento que nos van a poner a Oli. Ahí está. Vamos a ver su silsil, ligueando un poquito de elixir. Vemos un mago de hielo, vemos un leñador por parte de silsil. Y hoy, Axel, para que te hagas una idea, les he estado enseñando las activaciones de torre con el tornado. Así que vamos a ver si alguno de ellos lo ha implementado en su mazo. Y de ser así, a ver si pueden sacarle ventaja a este tip de micro. Fantástico. A ver si... Bueno, habíamos visto algún intento en otras semanas que no había ido muy bien. La verdad que no había ido muy bien. Veremos qué tal esta semana. A ver si la cosa va mejor. Y si consiguen activar con ese tornado en algunas ocasiones esa torre. Llega el tronco ahora para acabar con ese ejército de esqueletos. El esqueleto gigante que... Bueno, no va a poder terminar el solo. No tiene la ayuda de la torre. Así que... Bueno, sí que es cierto que el daño de muerte servirá para limpiar al final. Pero... Ventaja... Un poquito de ventaja ahora por parte de Olip. Y ese mini P.E.K.K.A. para S.H.I.L. Que no debería hacer mucho daño. O sí, porque llega a pegar en una ocasión. Ahí parecía que no iba a pegar, pero sí que lo ha pegado. Y cuidado porque el mago de hielo puede ser no suficiente para salvar de ese globo. Mucho daño ahora por parte de S.H.I.L. Pero cuidado ahora porque el P.E.K.A. ha llegado a impactar. Llega a los murciélagos. Pero no es suficiente para defender. Y fíjate, ha sido como prácticamente un intercambio de torres. Mucho daño han recibido ambas. Sí, ese globo que veíamos que conectaba porque el mago de hielo no era suficiente. Daño bastante igualitario en las torres. Igualmente que el Elixir. S.H.I.L. Que directamente va al ataque con ese esqueleto gigante. Vamos a ver si puede llegar. Y una Valkyria muy bien posicionada por parte de Olip. Que podría terminar el trabajo si S.H.I.L. No acompaña a este esqueleto. De momento no lo quiere hacer. Se están pegando en el lado de la arena de Olip. Que eso siempre te da un poquito de ventaja. La bomba que va a explotar. Y directamente esa Valkyria fuera. Pero ya vemos como empieza Olip a rotar desde atrás. La bruja que puede estar acompañada. Vamos a ver que tiene S.H.I.L. Aquí para defender todo eso. La torre bombardera que va a ser buena. Otra vez la bruja que se va a quedar fuera de ese target. Y ese daño de la torre. Y estos esqueletitos que spamean cuando muere. Van a ser suficientes para este mini P.E.K.K.A. Que no impacte absolutamente nada en torre. Así es. Ese mini P.E.K.K.A. Que lo hemos visto antes lanzado en vacío. Pensaba yo que no iba a llegar a nada. Pero al final estuvo casi a punto de impactar. En esta ocasión el globo va a estar bien defendido por parte de Olip. Pero cuidado que ese esqueleto gigante con el daño de muerte puede hacer bastante daño. En cuanto se acerquen tanto la bruja como el mago de hielo. Podría llegar a limpiar. Fíjate el daño de muerte. Es brutal por parte de ese esqueleto gigante. El mini P.E.K.K.A. Ahora que va a rematar al montapuercos. Y vamos a ver la contra. Porque llega el mini P.E.K.K.A. Los bárbaros ahora que van a detener ese avance. Pero cuidado porque va a caer el leñador. Y el leñador va a dejar su furia. Y ahí es cuando ese globo podría aprovecharse. El mago de hielo que intenta detenerlo. Llega la lluvia de flechas. Va a llegar el globo. Llega el globo. Acaba con la torre. Tiene que defender. Dos. Uno. Termina con la torre. Olip no se lo puede creer. El silsil que le veíamos en pantalla. No se lo podía creer. Porque se pensaba que iba a ganar la partida. Ese globo magistral dando. Y después el montapuercos igualando la partida. Nos vamos a los dos últimos minutos. Esa torre bombardera en predicte los bárbaros. Que no le sale nada mal ahora mismo a silsil. Cuidado porque ese globo ya va a estar defendido con la bruja. Un mago de hielo. Directamente las flechas que son buenísimas. Ese predicte espíritus de fuego. Pero esa bomba que lo único que va a hacer va a ser daño a las tropas. Y un poquito a la torre. Otra vez al ataque con montapuercos. Pues el mini peca que se va a ir directamente por la Valkyria. Cuidado porque se ha gastado la torre bombardera antes. Y esto puede ser mucho daño para Olip. Que en ese último pulso se lleva a la torre. Ahora está haciendo muchísimo daño por la torre de la derecha. Y a falta de un tic del mago de hielo. Que ahí justamente lo veíamos. Se lleva una partida que parecía decantada para silsil. Pero que finalmente se la lleva Olip. Con una muy buena remontada. Sí, una remontada fantástica. Que pensaba Sil que ya había terminado esa partida. Pero... Vamos a escucharlas. Este momento antes de la siguiente ronda para saludar a todos los que nos están viendo en directo. Los que están en el chat. Los que están... Pues lo que os digo siempre. Saludos. Todos ponen hola, hola, hola. Pues saludos. Y es vuestro también momento para decir con quién estáis. Sea uno de los teams o sea uno de los concursantes. Pues bueno, aquí es Kipper. Que vemos que está a una rotación de bola de fuego. Justamente veíamos cómo impactaba ese tronco. Y directamente con su torre a 198 de vida se lleva la partida versus Tolosa. Tolosa que la ha peleado muy bien. Y es Kipper con su mazo de confort de el 2,8. Bueno, sustituyendo ese cañón por la Tesla. Lo cual lo hace un 2,9. Pero 2,6, perdona. 2,8. Sí que lo hace calculando. Y lo logra ganar. Y creo que absolutamente todo el mundo ha ganado. Uy, ha ganado. Ha terminado sus partidas. Bueno, ojalá pudiesen ganar todos. Ojalá, ojalá. Pero han terminado sus partidas. Hemos visto muy buenas partidas. Sí, no. No me he fijado en quiénes han sido los que han ganado. No me he fijado en manos. Nick por aquí. Vamos a Nick. Irene. Tony creo que levanta la mano desde aquí abajo. Pepos. Pepos. Skipler. Pues estamos en la primera ronda. Vamos a la segunda, ¿no? Vamos directamente a... Le voy a poner en el lado que me toca. Ya a la segunda. Pongo a tu derecha. Fantástico. Vamos súper rápido. Vale. Vamos a ver. Ahora sí. Segunda ronda. De nuevo tienen que buscar contra quién juegan y cambiarse de puff. Y crear. Invitar. Grupo A. Un poco de silencio. Oli Copicat contra Cepos. Tum contra Alba Vicius. Oli Flip contra Nick. Eka contra Silsil. Bruce descansa en esta ronda. Y por parte del grupo B. Teolosa versus Pepe Lustark. El Skibler. Ruby contra Tony Cortés. Y por último Map X-Men contra Irene. Descansa por parte del grupo B. Lil Wicca. Se va a ir junto a Bruce. A ese puff. Delegado a la derecha para descansar. Pensar. Elaborar una estrategia si son del mismo equipo. Si no, ayudar. Estaba hoy Copic muy contenta porque es la primera vez que le toca en el grupo A. Veremos cómo le va. Yo estoy contenta por ella. Creo que además ha sido merecida la victoria. Ha sido una partida bastante frenética la que me hicimos hoy mañana. Así que Axel, ¿cómo lo ves tú ahí desde casa? Yo creo que de momento estamos viendo buenas partidas con algunos peredicts, algunas rotaciones de hechizos y esto es más que positivo para los chicos. Sí, estaba escuchando antes cuando han terminado la partida entre Syl y Olive, que decía Syl que lo veía ya claro, pero al final ha cometido ese error y ella misma lo reconocía. Así que bueno, eso también es interesante. Yo que tengo la suerte aquí, pues como ahí se monta a veces cuando empiezan a hablar todos es difícil entenderlos, pero aquí desde casa que tengo los micros y los compañeros de realización pues van suapeando unos y otros, así que a veces escucho. Y es eso, lo que le decía. Cuidado a ese P.E.K.A. que ha llegado a impactar a la torre de Ruby. Bueno, mucho daño el que ha recibido ahora de inicio. Y de momento Ruby rotando desde atrás con ese Baby Dragon, lo va a acompañar con el Montapurcos, el Montapurcos que avanza la bandida que va a dar el Dash, el Mago Eléctrico también bajado por parte de Tony para intentar hacer un poquito de daño, cuidado porque el tronco va a ser bueno, pero ahora tiene que defender, viene muchísimas cosas Ruby que no tiene el máximo elixir, esos esqueletos que van a ser buenos pero no van a acabar con el problema y directamente esto que parece que va a ser torre para Tony Cortés en un minuto que llevamos de parte de la Rubisque que había hecho un poquito de daño. La bola de fuego ahora sí que es buena pero la posiciona en un poco de una situación complicada con desventaja del elixir y sobre todo desventaja en torres. Esperemos que push a Armatoni ahora porque no tiene necesidad de hacerlo pero bueno la ventaja que tiene ahora mismo es muy muy grande, muy elevada. Llega ahora el Príncipe Oscuro, esa princesa que va a llegar a impactar, le va a quitar el escudo a ese Príncipe Oscuro pero ha caído la princesa también, el Bebé Dragón que se empieza con el otro Bebé Dragón así que bueno intercambio de dragones en la zona del río, llega el Cazador también que pierde muchísima vida, ese push no sé si va a llegar a buen puerto precisamente para en este caso Ruby y la defensa que llega por parte de la bandida, el Mago Eléctrico que es buenísimo y esta partida que se le ha puesto a Tony ahora mismo muy 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 sencilla, simplemente le vale con defenderse, son 60 segundos y bueno la realidad es que parece que Ruby no tiene muchas herramientas, bueno y las que tiene no sé si va a poder utilizarlas porque ese peca como esté bien colocado el montapuercos de Ruby no debería poder hacer mucho. No, ahí justamente lo vemos el montapuercos sacrificado para intentar salvar a todo eso o porque ahora sí los esqueletos han sido muy bien posicionados, el tronco de Tony que va a ser perfecto, aquí tiene que seguir defendiendo la bola por parte de Ruby que no era mala idea pero ese Príncipe Oscuro va a cargar, con el daño en área viene el Baby Dragon, el Cazador que va a estar bien posicionado, el Minero y el Veneno para seguir a hacer un poquito de daño en esa Torre del Rey, intenta Tony tirar las tres coronas, vemos como Ruby ya le pone los spam de los emotes de llorar y a falta de 15 segundos vamos a ver como defiende Tony, sabemos que tiene un peca en ciclo, lo podría tirar ahí, vemos justamente la defensa perfecta y si tuviese yo creo que incluso un poco más de tiempo podría acabar con las tres coronas y esa Torre Central por parte de Ruby, vemos como Tony directamente gana ya la partida, se dan la mano y esto es lo que me gusta de que estén presencialmente en los pubs que se ve muchísimo compañero Hace los enfrentamientos diferentes el hecho de verlos sentados lado a lado más que en las gradas, para otro juego sirve mucho mejor, como por ejemplo es el caso de Fortnite, no sé que ha pasado con el Skipler y Stark que ha dicho un no, pero ha ganado Stark al final, Heka también en su partida, Tepos por aquí también ha ganado la suya, yo creo que seguimos en partida la de Olive y la de Nick, vemos como Irene levanta la mano indicando de que ha ganado la batalla MapX Men, vamos a ver si nos pueden poner la partida entre Nick y Olive para ver cómo termina, supongo que estará en el tiempo extra y estará la partida bastante igualada ya que los dos tienen bastante nivel en este momento. Si no está terminada está a punto de terminar yo creo. Ahí está, vamos a ver quién ha ganado de los dos, se dan el fist bump y gana Olive que se va a llevar esa creo que segunda victoria en su contador particular, así que directamente creo que ya hemos terminado, vemos a gente ya apuntando en las libretas y nos vemos yo no apunto nunca nada, yo apunto cosas, igual no mazos, pero. Pero a mí no me cuenta qué cosas apunta eh. ¿Quién? ¿Yo o Axel? Sí. ¿Tú? No. No, es top secret. Es secret, además como no se entiende mi letra pues da igual. Es verdad eh. Vale, vamos a ver si nos ponen ya los enfrentamientos de la ronda 3. Vale, están dando un vistazo a todos los que han puesto la W en el chat para saber quiénes son los que han ganado y proceder a la siguiente ronda, que no se nos descuente ninguno de los puntos porque sabemos que es diferente los puntos que hay en el grupo A y los grupos que hay en el grupo B. Ahora sí, tenemos la tercera ronda. Grupo A, Sil Sil descanse y tenemos Nick versus Eka, Cepo Zung, Alba, Olive Leaf, Bruce, Only Topicat. Y por parte del grupo B, Toni Cortés versus MAP XM, es Kipler que se va a enfrentar contra Rubi, Pepe Lu contra Stark, Lil Wicca contra Tolosa y descansa junto a Sil Sil, Irene. Muy bien, por fin, esa tercera ronda. Me encanta como algunos me buscan la mirada en plan. Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Sí. Podéis empezar, chicos. Hombre, no es lo mismo que estemos Axel y yo, que bueno, Axel porque sabrá más que yo, pero no es lo mismo que cuando estás tú, que eres la prof, además, sin querer. Y que digas, uy, esta mañana les he dicho yo. Miss Click, vale, pues sales, puedes entrar. Mátame tú, Bruce. Ahí está, creo que ha sido el Miss Click con Bruce, así que simplemente que termine esa partida. Sabemos que uno de ellos se deja ganar para que le tire las tres coronas bastante easy y que no se alargue de más la partida. Los demás que ya están entrando en las partidas correspondientes y vamos a ver... Rubi y el Skipper haciendo mientras pues un masaje de espaldero. Bueno, eso está bien para aliviar tensión, ¿eh? Pre-Clash Royale. Pre-partida tensa. Sí, no, es raro de ver, también os lo digo, desde fuera, pero... Desde fuera es un poco creepy. Es un poco creepycillo, sí. Pero sí. Pero me ha relajado la espalda. No, no, la relajada es tuyo. Qué bueno eres, Bruce. Vamos a ver si podemos ver alguna partida. Vemos ahí a... Estoy viendo que Perry nos está visitando otra vez en el chat. Está siguiendo muy de cerca todo, ¿eh? Las clases, o sea, que está muy bien. Hombre, eh... Bueno, porque que haya salido no significa que no pueda seguir aprendiendo, ¿no? Con las clases, disfrutando de sus compañeros, al final tendrá un cariño... No, claro. Y que si estabas en un... Una de las cosas que dijo, por ejemplo, no sé, creo que en la clase con Iván era de... Los horarios, el ritmo, y las cosas que quieras, las quiero mantener en mi vida fuera. Igual no todas, al cien por cien, ¿no? No haría nada igual, pero sí tener esos hábitos que me están gustando, ¿no? Bueno, el tema de los hábitos es una cosa destacable e importante, yo creo, a nivel general en... Yo creo que a nivel deportivo, eh... global. Puede ser en deportes, en e-sports, etcétera, etcétera. Y, bueno, a nivel de trabajo también, ¿no? La ética de trabajo y demás, que creo que es una cosa que sí que es cierto que ha mejorado mucho en el mundo gamer recientemente, pero que quizá no era algo muy habitual, ¿no? Así que, bueno, muchos... Axel, que hemos escuchado a Saúl Cravioto hace un momento en llamada... Sí, claro. ...y vamos a un deportista a hablar de cómo se preparan, de las rutinas, de la intensidad de trabajo... Yo, vamos, yo siempre lo aplico para mí a los e-sports, a los videojuegos en general, al trabajo también en general. Exacto, y es una cosa que yo creo que nos pilla un pelín más lejos en el aspecto de que no es algo que lleva muchos años instaurados. Yo creo que, sobre todo, se ha profesionalizado mucho el sector en los últimos años, sobre todo hablando más de e-sports como tal, ¿no? Y esa ética de trabajo y esa regularidad de entrenamientos más similares a las del deporte, pues no está todo el mundo todavía acostumbrado a conocerla, ¿no? Y la gente tampoco a veces ni lo respeta como tal, por eso también, pues bueno, con el tiempo se va evolucionando y se va abriendo también a otros sectores. Bueno, hablando de todo esto, está pasando la partida, que está Olip contra Alba Vicios. Y, por cierto, espero que estés contenta, Carlota, porque hemos visto como Alba, con el tornado, activaba su Torre del Rey para defenderse de los montas. Supuestamente ahí lo veíamos, ha mitigado muchísimo daño gracias a eso. Vemos ya las herramientas para lidiar con esa Torre Inferno que lleva Olip para ese Gigante Noble, no sé si se lo esperaba. Pero bueno, aquí Alba que lleva esa doble Wind Condition, con lo cual si por lo que sea el Gigante Noble no le hace el trabajo que necesita, puede ir siempre a Palazos de Minero. De momento la bruja que va a lidiar con eso, el terremoto que debería guardárselo para esa Torre Inferno, como bien comentábamos. El Baby Dragon un poquito adelantado para seguir haciendo daño. Y ojo, porque aquí viene el Montapurcos, vemos que tiene el tornado en ciclo, vamos a ver si se lo puede llevar. No, prefiere rotar otra Torre Bombardera y es que Alba tiene muchísimas herramientas para poder lidiar con toda esa Wind Condition. Ahora sí, la Torre Inferno por parte de Elif que va a ser muy buena, Alba que va a aprovechar para el terremoto. La Torre Bombardera con los Bárbaros que va a hacer un trabajo increíble. Hace una especie de Predit con los Espíritus de Fuego y el Minero que impacta solo dos. Nos vamos directamente a otra partida, Olicopy con la Torre a 81 contra Bruce que tiene las Torres a un mucho nivel de vida. Y ese tronco que va a dejar la Torre a 9. Directamente, simplemente podría rotar una Wind Condition. Ahí vemos justamente la Carnera cayendo, la Torre Infernal para intentar aguantar un poquito más en la partida. Aunque a falta de 10 segundos va a ser muy complicado aquí para Copy porque Bruce solo necesita rotar un hechizo, un tronquito. Ni siquiera porque con el daño va a tirar la Torre y esto va a significar una partida bastante fácil para Bruce que ya nos levanta la mano en indicación de que ha ganado la partida. Hemos visto ganar a Bruce, hemos visto ganar a Map, a Nick también, al Skipler. Y bueno, van terminando las partidas. Y volvemos, volvemos con esta partida que estaba muy interesante. El terremoto que cae sobre esa Inferno y esa Valkiria. La Torre Bombardera que es la carta yo diría más importante en este matchup aquí para Alba. El minero que no es predecido, cuidado porque da un palazo, da dos palazos, cualquier palazo va a ser importante. Que lo tiene que defender Olive, la bruja que va a seguir impactando. Axel, y de momento 50 segundos para hacer el máximo de daño posible. Vamos a ver si lo consigue ese tronco que va a tocar a la bruja, también al mago de hielo. Llega por el otro lado el Monta ahora, si tiene que defender Alba. Monta que no va a poder hacer nada contra la Torre Bombardera, pero cuidado al push que se le va a juntar ahora en el lado izquierdo a Alba. Que va a tener que defender la Valkiria que cae ya, esa bruja que va a caer también, llega el mago de hielo ahora en defensa. La Torre Bombardera también, muy buena defensa ahora por parte de Alba que poco a poco ha ido perdiendo vida sobre esa torre. Y el terremoto combinado con el minero termina con la partida, así que victoria para Alba. Y Olive que ha intentado... Victoria para Alba, victoria para Torosa, también mucho counter. Quiero recalcar en esta partida que Alba tenía muchísimas herramientas, ha activado la Torre del Rey como hemos visto esta mañana. Y ya directamente ahí era bastante fácil la defensa de Montapuercos. Y Olive que ha intentado hacer lo que ha podido y Alba que ha visto que con esa Torre Infernal no podía pasar, ha ido directamente a base de hechizos y a base de mineros, troncos, aprovechando todo el valor que podía sacarle a esas cartas. Me falta saber quién ha ganado entre Stark y Pepelu. Pepelu ha sido el que ha ganado. Pues ya los tenemos a todos. ¿Todo listo para la siguiente ronda? Ronda 4. Ya ves que ya generalizo. La frase la haces al revés para no decir la ronda. Ronda 4, grupo A. Copi es la que descansa en ese grupo A por primera vez desde que está con nosotros. Tung vs. Bruce. Olive contra Cepos. Eka, Alba. Y Sil Sil se enfrentará a Nick. Y por parte del grupo B, Stark vs. Lil Wicca. Rubi Sky vs. Pepelu. Mape X-Men que se va a enfrentar al Skidler. Y por último, Irene, que se va a enfrentar a Toni Cortés. Descansa. Copi, Tolosa. Al final de sus partidas nos levanta la mano y lo comentamos en voz alta para que sepáis con la sensación de los resultados. De todas maneras, al final habrá los puntos que tiene cada uno de los dos grupos y veremos el ranking como siempre hacemos en el final del día. No, toda la vez no puede ser. También tienen que tener ellos un poco de tensión de saber cuántos llevamos en nuestro equipo, cuántos wins, quién va a quedar por delante, quién va a sumar más puntos. También es un poco dejar eso en incógnita. Hay que me apartar la cara. A ver, en cuanto empiecen esta ronda número 4, estamos llegando ya prácticamente al Ecuador. Recordad que son nueve rondas a la gente que está desde casa, que nos está siguiendo y que como siempre se reparten un total de 18 puntos. Ya tenemos partida Lil Wicca contra Stark. Lil Wicca que no ha empezado muy fuerte en los torneos. Estos días lo hemos estado viendo, Anouk. Aquí veremos hoy si tiene la oportunidad de redimirse en este torneo de Clash y sumar una buena cantidad de puntos. De momento vemos ya la carta estrellada esta mañana, el tornado, en las manos de Stark. Directamente muchísimo daño a esa torre. Lil Wicca que decide poner una torre Tesla en frente de la torre y Stark que va a intercambiar esa torre Tesla por una torre bombardera. Torres y defensas y estructuras defensivas vacías. Directamente Lil Wicca que se va a ir con ese glow en la parte de atrás. No sé si por qué lo va a querer acompañar de algo tanqueándolo. Y Stark que empieza a preparar su defensa. Vemos que tiene muchísimas herramientas. El bebé dragon, el mago de hielo y el tornado, incluso la torre bombardera, van a ser defensas más que suficientes para ese glow que encima viene desde atrás, no viene acompañado. Así que puede aquí abrirle una ventana de un ataque para Stark. Vamos a ver, llega ahora ese gigante noble directamente a la torre en el bebé dragon que va a pegar. Pero la mosquetera ahora puede hacer buen trabajo defensivo aún así. El daño que va a recibir sobre la torre Lil Wicca es bastante importante. Llega la Tesla, una defensa un poco tardía y que le va a hacer quedarse muy baja de elixir. Y ahora esa mosquetera que no va a poder acompañarla con nada. Así que esa mosquetera que va a caer, aún así se ha llevado un par de impactos de gratis sobre la torre. El minero ahora por parte de Stark que no va a hacer mucho daño debido a la defensa que había con la Tesla. Aún así en elixir está muy bien posicionado Stark en la partida. Ese leñador que no va a ir a ningún lado porque la torre bombardera va a ser capaz de eliminarla con la ayuda del mago de hielo. Y veremos Stark que push arma finalmente para intentar eliminar esa torre del lado izquierdo. Ahora con doble elixir vamos a ver también las defensas por parte de Lil Wicca. El gigante noble que llega en el otro lado. Cuidado al ataque por el lado izquierdo. Pero nada, esa torre bombardera puede con la mosquetera y puede también con los goblings. De lanza en el lado derecho. Ese gigante noble que ha hecho muchísimo daño. He intentado expletar el daño ahora. Pero vuelve a intentarlo con el minero del lado izquierdo. Cuidado porque va a llegar el globo. El globo que se va a distraer con esa torre bombardera. El tornado un poquito precipitado por parte de Stark. Puede recibir un poco de daño sobre todo de esa bomba. Cuidado porque puede llegar el globo que se acerca. El globo que se acerca de ralentizado. Finalmente solo va a dejar la bomba Stark que se quiere ir al ataque. Quiere finalizar la partida. Vamos a ver si hay una estructura por parte de Lil Wicca porque si no esto podría significar la partida. Para Stark, la defensa que llega tarde. Y esto significa la torre para Stark que lo acompañe en un terremoto. Cuidado porque ahora no tiene elixir para defender el megacaballero. El megacaballero que va a saltar la torre. La bola de fuego va a tirar la torre junto al salto del megacaballero. Y quizás aquí un misclick por parte de Stark que se gastaba tres delixir en el terremoto. Y claro, después no tenías defensa para todo el push que te había marcado Lil Wicca por la izquierda. Y cuidado ahora porque va a llegar el globo. Pero la defensa debería ser buena. Esa defensa que llega por parte del mago de hielo. No, aún así cae la torre bombardera. Llegan los goblins de lanza. Pero este dragón bebé no tiene ningún problema en eliminarlos. La Tesla que llega para defenderse del minero. El terremoto que llega ahora también. El mago de hielo pegándole a la Tesla. El terremoto que hace daño directamente sobre la torre. Ese mago de hielo que no hace casi daño. Ahora cae el megacaballero para eliminarlo. Mago de hielo de nuevo desde la parte trasera. Coloca el gigante noble para tanquear, para defenderse. El leñador que llega también ahora de forma ofensiva por parte de Lil Wicca. Que lo está intentando con todo. Ese gigante noble que va a impactar en una ocasión en la torre. Cuidado ahora a los problemas que puede llegar a tener Stark en defenderse. El megacaballero que salta. La torre bombardera. Puede salvarlo. Pero llega el globo directamente encima de la torre bombardera. Ese globo que puede llegar a impactar. No, el tornado finalmente consigue salvar el daño. Y Stark que sigue por delante a falta de un minuto. Partida muy igualada. Vemos ya el minero. Cuidado porque no hay predi por parte de Lil Wicca. Se va a ir al ataque. Se va a ir al ataque. Vamos a ver si puede acompañarlo con un globo. La bola de fuego vacía. No va a sumar nada de valor en su ataque. El mago de hielo. El zap. El tronco. Caen todos los hechizos por parte de los dos. Lil Wicca que podría tener el exil para acompañar con un globo. Cuidado porque el gigante está puesto desde atrás. Pero directamente con una rotación de hechizos. Stark ya podría tener la partida ganada. Vamos a ver si cae. El tornado para hacer un poquito de daño. Y aquí vamos a ver como el gigante noble. Incluso si no lo para bien con una Tesla. Va a ser suficiente. El tronco que ya caía por si acaso. Y a falta de 30 segundos. Es Stark quien se lleva este enfrentamiento. Sí, a Stark le ha costado. Al final ha tenido que remar Carlota. Pero se ha llevado la victoria en esta ronda 4. Uy, el mazo de mortero. Eso significa que estamos viendo a Toni. Y por daño, Irene que va a perder la partida. Veíamos como se jugaba el total de 5 minutos. Y Toni con su mazo de confort. Que parece que hoy sí que lo está sacando a pasear un poco. Como gana la partida. Nick también ha ganado su partida. Pepelo y Rubio, no sé. Se están partiendo la caja. Pero ¿quién ha ganado? Yo no me jodas. Pepelo. Ha sido un duelo bastante fuerte. Nos queda una por ver. Voy a ver qué le ha pasado a Epos. No, que se ha quedado la colisión en medio. Pero ¿ya tienes otra vez? Sí, sí, sí. No, en medio de la pelea. Pero que... Solo te ha pasado a ti. Sí, o sea, ha habido un fallo con la Wi-Fi. O sea, ya se ha ido. O sea, ya está bien. Se ha vuelto a los 3 segundos, 4. Está viendo a ver a Anu que ha pasado exactamente con Epos. Ahora nos lo comentará. Por eso. Que es lo que ha sucedido en esta ronda. Ha tenido un pequeño lagazo. Como si se hubiera desconectado el Wi-Fi. Nada, unos segundos. Pero ha sido justo en una jugada. Quizá ya ha ganado Olí que se ha jugado. Sí, es muy difícil. Eso es como el VAR. Es muy difícil. En las competiciones también siempre hay algún problema con el Wi-Fi, el lag. Es importante. Sobre todo lo que hablábamos hoy del play sin el timing en el que lo tiras. A lo mejor una carta posicionada en un mal timing sí que puede hacer que comas mucho daño. ¿Cuál es la partida que nos ha faltado? ¿Ya ha terminado? Creo que ya ha terminado. Creo que ya ha terminado. Sí, creo que sí. ¿Ha ganado Zoom? ¿Y tú también? ¿Quién ha ganado entre vosotros? ¿Pero quién ha ganado? Ah, dice yo y él. Yo, yo. ¿Map ha ganado? Obvio. Vamos a la siguiente ronda. Esperemos que... Ronda 5. 5. 5. He dicho 5. Bien. Bien. Ronda número 5. Nick que descansa del grupo A. Alba contra Sil Sil. Bruce contra Olive Leaf. Cepo Seca. Y Only Copicat versus Zung. Y a Nick que le va a acompañar en el grupo B descansando Tony. Y tenemos los siguientes enfrentamientos. El Schipler contra Irene. Pepe Lu versus MAP XMEN. Lil Wicca versus Rubi. Y por último Tolosa contra Stark. Partidas interesantes. Partidas interesantes. Ronda 5. No nos olvidemos que quedan todavía unas cuantas rondas, con lo cual, bueno, ellos van haciendo sus wins, los que estáis haciendo números en casa más o menos, que todavía les quedan algunas rondas para sumar. Bueno, ya si no has sumado hasta ahora, Carlota, es un momento para ponerse ya muy, muy en tan motivado. Pero bueno, vamos directamente con una partida bastante buena. Pepe Lu versus MAP XMEN. Si recordamos que los dos están en el grupo B, pero eso no significa que sea menos importante. El tronco que va a limpiar muy bien aquí a la mosquetera. Los esqueletos de 3, que no van a ser suficientes para parar este P.E.K.A. Pepe Lu que va a tener que defender con algo más. Cuidado la Tesla, porque podría haberla puesto un poquito más alejada. Quizás no hubiese sobrevivido más. Pero igualmente hace una defensa bastante importante. Vamos con el mazo de Ballesta por parte de Pepe Lu. Y ojo, porque las flechas son muy buenas. Es el leñador que va a impactar directamente. Vamos a ver qué tiene Pepe Lu para poder defender. La Ballesta defensivo totalmente, pero va a tener que defender con algo más. No hay elixir. MAP XMEN que ha montado. ¡Uh, es increíble! Y esto va a ser torre para él. Y la Ballesta que se va a complicar. Y ahora Pepe Lu ya tiene que intentar atacar por el lado de la izquierda. A ver ese globo que va a llegar incluso a impactar en una ocasión a la torre del rey. Este daño que llega. Y como tú dices ahora, a ver cómo lo hace Pepe Lu. Con esa Ballesta. Va a tener que atacar seguro en el lado izquierdo y lo conoce. En este caso MAP. Aunque cuidado. Porque dependiendo en el momento en el que cicle esa Ballesta, Pepe Lu podría llegar a impactar a la torre. Y una vez coja el focus, pues ahí hacer mucha pupita. Los guardias ahora para intentar eliminar esa torre CESA. El caballero que llega también. Las arqueras. Muchas unidades acumuladas para intentar defenderse de ese P.E.K. Ese P.E.K.A. que ya sabemos que tiene mucha vida. Pero en este caso con una buena defensa como la que había armado en esta ocasión Pepe Lu. Es más que suficiente. Los esqueletos que llegan ahora. Vamos a ver si coloca la Ballesta. Ahora Pepe Lu puede tener la oportunidad de hacerlo. Ahí la va a colocar. Tiene que coger el focus esa Ballesta. Pero lo hace directamente con la torre CESA. Esa torre CESA que puede caer. La Ballesta que le va a empezar a impactar a la torre. Y cuidado porque son problemas. No tiene mucha vida esa Ballesta. Pero puede hacer bastante daño. Llega a los guardias. Ahora coloca al caballero para defender a la Ballesta. La Ballesta que ha conseguido hacer algo de daño. Pero esa Ballesta no ha sido suficiente para bajar esa torre. A falta de 40 segundos Carlota. No sé si prácticamente lo tiene ya MAP. Porque ahora Pepe Lu tendría que ciclar muy rápido una Ballesta. Y MAP con el doble elixir debería poder colocar el P.E.K.A. Para tanquear esas Ballestas. Puede ser ahora cuando Pepe Lu pueda remontar la partida. Desde que ese P.E.K.A. pueda tanquearla. Decide colocar por el otro lado. Cuando sorprende Pepe Lu lo va a acompañar con una tesla muy bien posicionada. Y esto es lo que pasa cuando juegas a torres cambiadas con la Ballesta. Que es muy difícil que impacte el T.E.K.A. Además pone los guardias ahí encima. El zap con el leñador que va a ser suficiente. Y Pepe Lu que yo creo que ha pecado de perder esa torre muy pronto. Esa defensa que no era buena. Y es que el ataque que le ha hecho MAP por la derecha ha sido totalmente mortal. Así que hay victoria para MAP. Estábamos escuchando a Pepe Lu. Y no sé si tendremos alguna partida. Porque esta ha sido bastante rápida. Así que tenemos más partidas. La de Zunke contra OnlyCopyCat. Y cuidado. Porque esta partida está muy igualada. Va a llegar el Veneno. Estamos a falta de 5 segundos. Llega el Veneno. Y ese Veneno que va a tirar la torre para Zunke. No tiene OnlyCopyCat. Hechizo a tiempo para tirar la torre. Rival no sé si no llegaba a ciclar esa bola de fuego. Y al final terminó perdiendo. Zunke termina ganando la partida por daño de hechizos. Desde que lo explicamos en clase muchos se han aventurado. Y vemos la siguiente partida. Vemos a Alba Vicius con Repite Mazo. El mazo que hemos visto antes. Cuidado. Cuidado porque eso podría impactar. Vamos a ver cómo defiende el Mini P.E.K.A. Las bombas que no van a ser suficientes. Tiene que inventar aquí Alba algo. Finalmente con la bomba que va a ser suficiente. Zunke con muchísimo elixir en su mano. Quemando hasta 11 gotas. Y esto evidentemente no le beneficia en nada. Cuidado porque el Minero va a seguir impactando en el torre. El mago de hielo para los esqueletos. Y vamos a ver cómo aprovecha este leñador. Y sobre todo cómo lo defiende Alba. Que antes parece que se le ha complicado. Cuidado. 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 La acumulación de unidades ahí para Zunke. Pero bien la defensa ahora con esa torre bombardera. Igualmente va a llegar en esta ocasión ese de Globo. Pero el Tornado es muy bueno para defenderlo. El Globo que va a impactar directamente con la torre de bombardero. Pero ese mago de hielo junto al Tornado. Junto a toda la defensa que había armado Alba Vicios ahora. Ha sido muy bueno. Llega el Terremoto. El Terremoto que hace algo de pupita. Pero no es suficiente. El Minero que tampoco puede hacer mucho daño. Y de momento la ventaja. Bueno, no hay ventaja como tal. Todavía nos quedaría algo de tiempo. Ventaja como tal. Pues sí que es verdad que Silzil había quemado mucho elixir. Pero en cuanto a daño estaba bastante igualado. Cambiamos de partida. Nos vamos con la partida de Eka contra Cepos. Cuidado que Cepos acaba de colocar ese cementerio. Ese cementerio que puede hacer mucho daño sobre la torre. El Chispitas que no es ni mucho menos suficiente para defender ese cementerio. La torre que se va a quedar. Me lo dirás tú, Carlota. 2'87 puede ser. 2'87. Sí, justamente. 2'87. Pero cuidado porque aparte del veneno, ahí está el hechizo del tornado. Pero tiene que parar todo este push que ha armado a Kieka. Que nos tiraba un tornado defensivo. Que no era lo mejor. Porque con el cementerio lo que te interesa es que los esqueletos no te peguen a la torre. Si lo tiras justo en el centro, pues vas a tener un problema. El tornado ahora sí que es muy bueno para que no tanquee absolutamente nada al cementerio. Pero con un poquito de daño ya sería suficiente porque sería tiro de hechizos. Y a falta de 5 segundos vemos como el mazo de control perfecto que ha jugado Cepos. Tirando los cementerios y tirándolos muy bien acompañados. Y sobre todo aprovechando muy bien las tropas defensivas que le quedaban de defender todos los push de Kieka. Ronda 5 que se termina. Vamos a ir a la ronda 6. Si no me equivoco, digo se termina. Quizá nos queda alguna en prórroga. Pero creo que no. Creo que ya han terminado todos. No, en principio creo Axel que han terminado todos. Sí, me podéis levantar la mano lo que habéis ganado. Vemos a Cepos, Mabekiz Menzuk, Alba, Irene, Lilwiga que ha sumado también su primera victoria. Y Olive que sigue con su racha. Increíble. Y de momento Nicky y Toni evaluando la situación del team aguacate. ¿Todo bien Cepos? Sí, no, sí está bien. Bueno, han pasado una cosa un poco rara. ¿Por qué no lo reinicias por si acaso? No, no, pero esta vez ha sido entre los dos. O sea, como del juego en sí. Así que han pedido partida. Vale, es que sé que el juego a veces tiene, por lo que he estado comentando, tiene un tipo de lagazos que no son los wifis y no del juego. Estaba contra él, pero él no estaba en la partida. He acabado la partida, hemos invitado a otra y él se ha metido en la anterior y yo en la nueva. Eso es un bug del juego que pasa a veces, así que no os preocupéis porque simplemente va a contar en la partida en la que entréis los dos, la vais a jugar igual y le hemos visto ahí en el directo. Así que la siguiente ronda. Ronda 6. Ronda 6. Mientras voy a aprovechar para anunciar los streamings de esta noche a las 11. Tenemos a Copi que va a estar en su streaming con Eka. Mi streaming. Al revés, ah, perdón, al revés. El streaming de Eka con Copi. El de Stark que va a estar con Ruby. Y el de Sil Sil que va a estar con Bruce, que está por aquí. Vale. No, es así, ¿no? Así. Es así. Qué combo de streames, eh. Pues vamos a la siguiente ronda que es la número... Qué combo, eh. Es verdad, tío. La número 6. 6, 6. ¿Estás? ¿Has vuelto, Carlos? He vuelto, he vuelto. Estaba mirando las reacciones de la ilusión que les hace... Les hace estremear. Bonito. Grupo A. Es la ronda número 6. Descansa Zoom. Y tenemos a Olive contra Copi. Eka contra Bruce. Sil Sil contra Cepo. Sin ir contra Alba. Un poco de silencio, sin gritar. Y por parte del grupo D va a descansar Stark. Y los enfrentamientos van a ser Rubi, Sky versus Tolosa. MAPXMEN versus Neil Wicca. Irene Fields contra Pepe Low. Y por último, Toni Cortés versus el Skibler. Zunk y Stark, como acabamos de comentar, van a descansar. Momento de evaluar. Yo creo que un descanso también, que te toque a mitad, no es malo del todo. Porque puedes evaluar de, mira, me quedan tres partidas, me quedan cuatro. ¿Cómo voy? ¿Qué tal me están yendo los mazos? ¿Qué creo que me van a jugar contra las personas que me tocan? Así que creo que les puede venir bastante bien. Y sobre todo, ya si son del mismo equipo, pues más que mejor. Sí, a mí me gusta el descanso a la mitad que al principio o al final. Yo creo que es el mejor momento. También es aleatorio, es suerte al final, ¿no? Pero creo que sí, que es un buen momento para descansar. Para evaluar un poco cómo están yendo las cosas, Carlota. Y ver si puedes hacer un buen papel o si tienes que cambiar algo o algo por el estilo. Pero cuidado al push que viene ahora por parte de Tolosa. Sí, aquí que se nos ha parado un poquito la partida. Pero no, los esqueletos de Rubi que van a ser bastante buenos, van a terminar el trabajo. Cuidado porque el megasbirro podría impactar un poquito en torre. No es el caso. Parecía que Rubi se quedaba sin defensas con esa bola de fuego vacía. Pero finalmente no es así. El montaporco es que intenta abrirse paso entre todos los esqueletos. Un tronco para poder limpiarlo. Y directamente a los dos jugadores acumulando elixir en sus barras. Sí, esos dos que acumulan elixir ahora. ¿Qué cojones? Y de momento el primero que va a mover ficha... Bueno, la primera en este caso que va a mover ficha es Rubi. Les veo un poco dispersos hoy, ¿no? Porque les oigo a todos. Están los micros abiertos y les escucho. Como si no fueran los puntos en ellos. No sé. Sí, no sé. Les veo hoy... Hay más... Calma. Pero claro, se están jugando mucho. Hay que decirlo. Hay que recordar ese zap que llega un poquito tarde. Aún así, la mosquetera que va a hacer bastante daño con el megasbirro. Que es una unidad que... Bueno, el daño a torre casi como que no cuentas nunca con él, ¿no, Carlota? Porque no suele ser una unidad que llegue a la torre. Pero en esta ocasión una mosquetera y un megasbirro si te pegan a la torre, como acaba de suceder en el caso de Rubi, el daño es brutal. Sí, es brutal esa torre que ha sufrido muchísimo. Y vemos a Tolosa que todavía no nos muestra dos cartas que le queden. Cuidado porque el chispita es directamente en el puente. No sé si es la mejor opción. Tiene los esqueletos para poderlos defender de una manera súper buena aquí Rubi. Vamos a ver si monta un ataque porque quedan 40 segundos de partida. Y todavía tiene mucha vida la torre de Tolosa. La princesa que puede impactar. Cuidado porque ese megasbirro va a tarjetear directamente al montapuercos. La princesa que nos ha ido a dar tres vueltas. Y el tornado para activarse la torre del rey. Y mira qué útil es esta activación. Le salva de muchísimo daño la bola de fuego que va directamente al gigante. Ya sabemos que no le va a hacer mucho. Va a intentar defender con los esqueletos. Creo que todo se tiene aquí en rotación el zap por si lo quisiese poner. Pero no le hace falta porque todo eso va a limpiar. Y aquí Rubi que necesita un ataque. Necesita tirar esa torre de la derecha para intentar poner las tablas al marcador. Veremos si puede poner las tablas. Va a intentarlo con el monta pero quedan 10 segundos. Muchos problemas ahora porque además va a impactar Chispitas. El impacto de Chispitas es brutal. Va a llegar un segundo impacto. Aunque no le va a dar tiempo a tirar la torre. Esa partida que se la termina llevando. Se acabó la partida. Bueno, vamos a ver esos wins. ¿Quién ha ganado en cada uno de estos? El MAPX ven por aquí. Tecelu. Tenemos más partidas. Tenemos más partidas con la partida de Toni. Y el Skibler. Perdona que te corte Anouk pero es que has estado a punto. Para que la gente lo sepa desde casa también. Tolosa. Ha ganado también. Y cuidado ahora. Cuidado ahora al ataque. El P.E.K.A. que va a golpear directamente con el megacaballero. Llega el minero también para hacer daño. El minero que no es el que está tanqueando. Ahora sí empieza a tanquear esa torre. Pero fíjate. Llega el P.E.K.A. Llega la bandida. Llega el bebé dragón. Tiene que colocar ahí su minero defensivo. Pero no puede hacer nada. La bandida que finalmente carga. Empieza a impactar directamente la torre. Bebé dragón que hace lo propio. Toni Cortés se lleva la victoria. Sí. Vemos como Toni llevaba ese P.E.K.A. Skibler llevaba el megacaballero. Y el P.E.K.A. es una unidad buenísima. Para el megacaballero. Ya que el megacaballero hace daño en área. Y el P.E.K.A. hace muchísimo DPS. Vemos como sube la mano. Para indicar que ha ganado. Ni que ha ganado. E.K.A. ha ganado también su partida. Qué miedo, tío. Y siguen jugando aquí Cepos y Sil Sil. Si no me equivoco. Vamos a ver, Sil Sil, cómo encara esta partida. Las torres bastante tocadas. El rayo de Cepos aquí para intentar hacer un poquito de daño. Lo puede aprovechar ahora Sil Sil para montar un buen ataque. Pero claro, te encuentras que tienes un globo contra este Jognado. Que lo va a defender de momento de una manera bastante preciosa. Sí, fíjate. Ese verdugo haciendo mucho daño al globo. Llega además a esa torre de bombardero para disuadir el avance de este globo. El leñador ahora que puede llegar a impactar con el verdugo. Pero no lo hace. Ese ejército de esqueletos que no hace nada con un verdugo o con vida. Y cuidado, se monta ahora. Llega al rayo. Predic perfecto. Pega con la bombardera. Pega directamente a la torre. Ahora sí. Ese Jog que va a llegar directamente a la torre. El zap fantástico. Y termina finalmente con esa primera corona. Y se la lleva Cepos. Qué buen zap por parte de Cepos. Y vemos cómo le ha sacado un valor a ese verdugo. Limpiando absolutamente todo lo que venía por la línea de la derecha. Los esqueletos. El gigante esqueleto. El globo. O sea que le ha sacado un valor increíble. También es verdad que el verdugo tornado es muy buena defensa del globo. Y encima si lo acompañas con una torre de bombardera. Pues ya ni te cuento, Axel. Exacto. Bueno, pues terminamos esta ronda. Nos iremos a la siguiente. Ya hemos superado con crisis el Ecuador. Ronda 7. Nos quedarán dos más además de esta. Un total de tres. Y ya tendremos resueltos los puntos de clash. Que los veremos después. Eso sí. Vamos allá. Entonces vemos la ronda en pantalla. Vemos quién descansa también. Del grupo A descansa Alba. Y las partidas serán entre Cepo y Nick. Bruce y Sil Sil. Oli Copicat Eka. Zung contra Oli Fli. Y el grupo B va a descansar junto a Alba. El Schipler. Y las partidas que tendremos serán Pepe Lu versus Tony Cortez. Lil Wicca, Irene. Tolosa, MAPXMEN. Y finalmente Stark versus Ruby Sky. Ya se sientan ahí juntos. Penúltima ronda. Nos quedan dos más. Y esta. La 7, la 8 y la 9. Ante, antepelúltima en este caso. En casa, Axel, es que llevo mucho tiempo aquí ya. A veces son las rondas, a veces son... Bueno, no sé. Llevo mucho tiempo aquí, dice la tía. Ay, bueno, va. Venga, un poco de silencio. Se concentran ya. Están todos en sus pubs. Veo que hay gente más concentrada que otras. Hay gente que la estamos viendo súper concentrada con sus cascos. No riéndose. Y veo también a gente que está un poco dispersa. Y quizás lo vea afectado en sus puntos. Veremos, veremos esa puntuación. A ver si ha tenido algo que ver. Hemos visto a Olivia y a Copi, por ejemplo, que han jugado esta partida, la anterior. Y en cuanto han terminado las dos, pam, han cogido su libreta, se han puesto a apuntar. Han sido las únicas, creo, que lo han hecho en esta ronda, por ejemplo. O sea, que habría una de la otra que tenían que apuntar. Bueno, ahí tenemos a Eka contra a Copi, de hecho. Estamos hablando de ella. Y todo tuyo, Axel. Sí, tenemos partida ya entre OnlyCopyCat y Eka. Ese duende lanzadardos que no va a poder defender. Y lo único que ha hecho es permitirle a la bandida que se coloque en una posición donde la Tesla no le puede pegar. Y además le ha regalado el valor de ese lanzadardos. Llega ahora el barril por parte de OnlyCopyCat. El tronco que es bueno en la defensa. Bueno, no del todo, porque uno de los dos se quedó con Pida, pero aún así... Este tronco que fue bueno en la defensa. Vemos como el fantasma va a limpiar todo eso, pero cuidado porque la princesa de Eka tiene que defenderla con algo. O Keopi que está liquiando, bastante liqui. Y la pandilla que no va a ser buena porque sabemos que el fantasma hace daño en área. Ahora sí que el zap por parte de Copi va a ser buenísimo. El fantasma que va a seguir avanzando. Vamos a ver si Eka tiene alguna defensa. Si no es así, le va a hacer bastante daño directamente a Copi con un Pekka en el puente. Se va agresiva la Tesla en la parte central por parte de Eka. Está muy bien posicionada. El Pekka que va a sufrir el daño de las dos torres de princesa. Cuidado porque el tronco no va a ser suficiente. Sobre todo lo importante es que están caando los esbirros. Los esbirros empiezan a dar. La princesa que va a caer acompañados de ese barril. Ni siquiera era algo necesario. Y Copi que pone la marcha delantera en Clash Royale. Me está sorprendiendo un montón. Y de momento ganando esta partida. Pero cuidado porque tiene que defender bien. Y solo tiene un zap. Veremos. Ahí llega el barril ahora. El mago eléctrico también para defender. Consigue hacerlo. Copi en este caso. Y ese mago eléctrico lógicamente no va a hacer nada. La bandida que llevaba por el otro lado. Sobre todo a Eka le ha castigado mucho esa pandilla. En el río contra un fantasma. Hemos visto que ahí ha perdido mucho. Y cuidado al lanzadardos ahora que va a hacer bastante trabajo. Sobre la torre del lado izquierdo. Dejando la torre cada vez más tocada. Cerca Eka de poner el empate. Pero está sacrificando el Ixir en esa torre del lado izquierdo. Y el tema es que tiene que defender también el lado derecho. Va a cargar el príncipe. También se encuentra por ahí la Tesla. Llega el terremoto ahora. El terremoto que no va a ser suficiente para acabar con el príncipe. Que junto a la carga y a la Tesla y a la princesa. Pueden acabar en el lado derecho con ese gran Pekka. No va a llegar ahora el príncipe a cargar a la torre. Ahora sí el rocket va a acabar con la torre del lado izquierdo. Y estamos una corona 1. Pero ahora momento de defenderse. El tronco que va a ser bueno. Eka de momento que pone la igualada quedan 20 segundos. Y de momento Oli que se nos está viniendo aquí un poquito agresiva. El terremoto para hacer algo de daño. Los Esbirros poniendo en preparar ese melón de lanzadardos. Que le está creando tantos problemas. Y ojo porque nos cambia la partida. Vemos a Toni Cortés tirando directamente la torre. Pepe Lu intentando defenderse con este mazo de ballesta. Pero amigo vas a tener un Pekka, un Minero, un Principio Oscuro, un Mago Eléctrico. Vas a tener todo por tierra. Para que esa ballesta no pueda hacer absolutamente nada. Muy buen matchup. Que saca aquí Toni Cortés. Que le ha levantado la mano. Exactamente. Lo acaba de hacer también Tolosa y Stark en sus respectivas partidas. Y entre Irene y Lilwika. Nadie me ha levantado la mano. Ahí está Lilwika ha sido la que ha ganado. Todavía quedan 13 partidas en activo. Copi. Nos quedan partidas en activo. Copi contra Eka. Todavía sigue Carlota. Todavía sigue el fantasma que va a ser bueno. Volvemos a ver. Es buenísimo. Ojo porque la bandera puede impactar. El fantasma que también. El fantasma que va a impactar solo una vez. Cuidado la presión. No puede impactar ese duendo lanzadardos. Vamos a ver cómo lo defiende. Esos Esbirros que están posicionados un poquito tarde. Y aquí importante. El hechizo fuerte lo lleva Eka. Con lo cual Copi tiene que defender muy bien este barril. Lo tiene que defender. Porque si no se podría quedar aquí a tiro de cohete. Y es exactamente lo que va a pasar. Copi que va a perder la partida. Si no hace absolutamente nada. Vemos cómo encima va a impactar esa princesa. Y también va a impactar ese príncipe. Pero Copi que quizás ha picado un poquito de ser demasiado agresiva con el P.E.K.A. Teniendo en cuenta que Eka tenía muchas herramientas para poder pararlo. Mucha pandilla, duendes, donde lanzadardo. Lo podía distraer fácil. Incluso con esa Tesla que la hemos visto posicionada muy bien en la mitad de la arena. Justo después de Eka le va a dar la mano. Se dio Cepos también el que ha levantado la mano. Y Olive Leaf detrás en su partida. Nos queda la de Bruce contra Silzil. Todavía en activo. Y los dos concentradísimos. Sí, sí. Y con eso terminaríamos esta ronda. Mucho en juego. Recordemos. Torneo día 3. Tercer torneo de la semana. Y estamos viendo la partida. Entre Bruce y Silzil. Silzil que ha sacado ese mazo con sus chozas. Y cuidado que el desgaste es importante. Sobre esa torre al lado derecho. Pero ahora está un tronco. Bruce que podría ganar la partida. Pero no va a ganarla con el tronco. No le va a hacer falta el desempate que le vale por daño. Así que victoria de Bruce. Victoria de Bruce. Os estamos diciendo cada ronda quién va ganando. Así de forma verbal. Pero lo que veréis es al final la suma total de los puntos. Para los que estáis preguntando en el chat. Que sepáis que no es que nos olvidemos de los resultados. Sino que al final veremos cómo han sumado cada uno. Cuál es el ranking. Y cómo afecta eso a sus equipos. Cómo suma eso. Ronda 8. Eso lo veremos después. Hay que decirlo. Preparada. Ahora sí, Carlota. Preparada. Grupo A. Eka, Zung, Silzil, Copi, Nick, Bruce, Alba, Cepos. Descansa Olive. Y por parte del grupo B. Va a descansar junto a Olive, Rubi, Sky. Y tenemos a MAPXM vs. Star, Tony Cortez, Lilwika, Irene Filz, Tolosa y el Skipler, Pep, Pelu. Esos van a ser los enfrentamientos. Y para alguien ya. Es su última partida del día. Porque le tocará descansar en la ronda 9. Eso es. Sí, quien haya jugado en todas ya sabe que a la última le toca descansar. Así que, bueno, va a ser para algunos ya esa última ronda del día de hoy. Después tendremos la ronda 9 y definitiva. Hay que decir que también después tendremos el beneficio Fortnite. Así que, bueno, tenemos dos partidas en el día de hoy del beneficio. Así que, bueno, dos partiditas más que se van a jugar en el día de hoy, Anouk. Dos partidas que, recordamos, no son puntos que suman al ranking general. Que no afectan de ninguna manera. Pero sí que a nivel individual pueden significar si hoy algo dan. Bueno, pues te quiero tomar una Pepsi. Eso por un lado. Y luego que gane de los tres días. Es decir, ayer, hoy y mañana. Va a tener esa hora extra de streaming el domingo. Y directamente vemos la partida. Estar que nos viene con un cementerio bastante agresivo. Porque ese mago de hielo que no va a tanquear mucho. Va a ser bastante fácil la defensa aquí por parte de Mape X-Men. Que también nos llevaría a llevar un cementerio. Así que vamos a ver cuáles son las cartas que son diferentes en los dos mafos. Vamos a ver si se anima. Aquí Mape X-Men a tirar su cementerio. Justamente sí, cuidado. Porque vamos a ver la defensa de Star. Los esqueletos haciendo un montón de daño. Ahora el Baby Dragon sí que va a ayudar en la defensa. Pero directamente 1750. Y ojo porque Stark se quiere venir en tono agresivo. Y estamos viendo un cementerio increíble. Sí, el counter push que va a llegar ahora. El mago de hielo que empieza a tanquear. El golem que también hace lo propio. El esqueleto que puede pegar. Los esqueletos, perdón. Que pueden llegar a pegar a la torre. Y van a pegar ahí. De qué manera. Fíjate cómo está bajando a la torre. Siguen todavía fauneando esqueletos. Sigue tanqueando el mago de hielo. Está pegando también el Baby Dragon. Y esto va a ser prácticamente torre para el señor Stark. De hecho, se la va a terminar llevando. Primera corona para Stark. Que ahora mismo, con un minuto y treinta segundos, puede simplemente defenderse. Sí, exactamente. Vemos ya cómo Stark acompañaba este mazo con la torre Inferno. Probablemente se esperaba un golem por parte de Mape X-Men. Y por eso ha decidido cambiar la estructura. En cambio, Mape X-Men nos vemos que tira en la estructura tipo. En este mazo, que es la torre Bombardera. Pero vemos que de momento Stark es el que lleva la batuta cantante. Vamos a ver si puede hacer aquí un buen push Mape X-Men. Pero claro, aquí estamos en lo mismo. Si Stark se quiere poner defensivo, simplemente puede utilizar sus hechizos para poder defenderse. Vamos a ver ahora el cementerio que llega por parte de Mape. Pero ese cementerio que no va a estar tanqueado por ninguna unidad. Así que el cementerio en vacío suele ser poco efectivo, con muy poco daño. Llega además la defensa con veneno. Y la defensa que ha sido buena. Esa torre Infernal que va a servir para eliminar al Bebe Dragón. Llega el caballero por el otro lado. Pero ahora mismo Mape yo creo que muy perdido en esta partida. Intentando la desesperada. Una desesperada que no va a funcionar de ninguna de las maneras. Porque las defensas por parte de Stark están siendo muy buenas. Así que a falta de 20 segundos, Carlota, esta partida está hecha para Stark. Que se va a llevar la victoria en este enfrentamiento. Sí, a no ser que pase aquí un milagro. Stark ya vemos que ha dejado de atacar la torre de la derecha. Pone una Inferno en el centro para intentar eliminar todos los tanques de ese posible ataque con cementerio de Mape X-Men. Que decide ni siquiera intentarlo. Y ahí está. Vemos cómo se da la enhorabuena. Los GG's well placed. Y es Stark quien se lleva esta victoria. También ha terminado la partida entre Eka y Zung. Que ha ganado Eka. Justo al lado. Y acaba de terminar la de Tolosa y Irene. Que ha ganado Irene. Y vemos el final de la partida entre Skipler y Pepelu. Pepelu con su manzón de Gigante Noble que va a conseguir la victoria. Y el Skipler que intentaba ponerse agresivo con ese minero. Intentando sacar un poquito de daño en esa torre de la derecha. Pero que le cuesta el hecho de no tener defensas suficientes para el Gigante Noble que impacta directamente en torre. Ha ganado Pepelu, ha ganado Sil Sil. Su partida también. Tenemos entre Toni y Lil Wicca que no sé quién ha sido el vencedor. Toni en este caso. Y nos queda la partida de Bruce y Nick. Y también la de Alba y Cepos que siguen en activo. Siguen jugando. Súper concentradas las dos parejas que están. Vamos a intentar sacar información de las reacciones que tienen cada uno. Cepos está pensando. Tiene la mano aquí en la cabeza. Sí, Cepos siempre está pensando. En la frente. Está ahí maquinando cuáles son las sinergias entre las cartas. Y justamente lo vemos aquí, Alba, con ese mazo de Gigante Noble sal que no tienes acostumbrados. Cuidado porque tiene que venir aquí una defensa de Cepos. La partida que está súper igualada. El rayo que es buenísimo. Gol Gigante Noble que puede impactar. Y directamente Alba que se lleva en extremis esta partida. Cepos que se desespera. Pero igualmente ha sido... Yo creo que ha debido ser una partida impresionante por parte de los dos. Sí, sí, lo he visto realmente con la mano aquí en la frente. Diciendo no, no, no puedo con esto. Y a ver qué pasa entre Bruce y Nick que todavía están en partida. Es la que nos queda en esta ronda. Deben estar ya en los últimos 30 segundos. No sé si ciclando hechizos, intentando ir a daño. Parece nervioso. No, no parece nervioso pero yo a veces lo veo un poquito preocupado. No sé, por cómo está detenso. Ahí está una partida en pantalla. Y 10 segundos, justamente lo que comentábamos. Están aquí haciendo un poquito de daño. Nick que lo tiene claro. Va a intentar defender con todo. Cuidado con el daño que le puede hacer ese magolete. Puede ser vital, pero no. Y cómo ha hecho más daño Nick en esa torre de la izquierda. Pues directamente ahí vemos cómo baja el HP de las torres. Y es Nick quien lleva la partida. Pues ya tenemos ronda finiquitada. La ronda 8. Nos quedará solo una ronda más antes de que pasemos a ese beneficio Fortnite. Y pasemos de las cartas a los disparos y a las construcciones. ¿Eh, Axel? Sí, cambiaremos completamente el juego. Aunque sí que es cierto que no entraría dentro del torneo como tal. Hoy es un día en el cual el beneficio pues tienen su beneficio aparte. Su mini beneficio del día. El beneficio global que se va a repartir a lo largo de los tres días. Vamos a ver entonces en pantalla esa ronda 9 para ver los últimos emparejamientos del día de hoy. De lo que es el torneo de Clash Royale. Ahí está. Bruce contra Alba. Zoom contra Selsil. Copycat Nick. Y Olive versus Eka. Descansa Cepos. Y por parte del grupo B descansa Pepelu que ya ha terminado el torneo en el día de hoy. Y los enfrentamientos que van a ser Lil Wicca versus Skipper Stark. Irene Dolosa, Tony Cortés y por último Rubi Sky versus MAP X-Men. Es el cambio de Puff más ruidoso de la historia, por favor. ¿Pero qué os pasa? ¿De repente qué ha pasado? Se vuelven locos. Un poco de silencio. Última ronda. MAP que no encuentra su Puff directamente. Es como el juego de las sillas a veces. Se ha perdido. A veces como me quitan todos los Puffes donde me siento. Finalmente se sienta ahí con Rubi. Cepos y Pepelu. Cepos y Pepelu. Estamos en torneo, por favor. ¿Has dicho Cepelu? Sí, sentaos calladitos y quietos un momento. Nos queda una ronda, por favor. Torneo. Segundo, que se ha metido la cuenta. Salís y volvéis a... No worry, don't worry. Cepelu, sentaos bien. Venga. Sobre todo por no distraer a vuestros compañeros que se estáis moviendo al lado, los que están cerca. Y vemos ya la partida. La partida, Axel, entre Sil Sil que nos vuelve con las chozas y Zung que nos debería llevar un mazo de control de momento. Vamos a ver esas chozas, qué tal le funcionan a Sil Sil en este caso. De momento vemos esa máquina voladora para defenderse en el lado derecho. La máquina voladora que si no es acompañada no va a hacer mucho daño. Así que algo de daño de regalo le va a dar directamente a esa torre. El arquero mágico ahora que va a empezar a impactar con la torre. Pero esa choza que sacan los duendes de lanza y acaban rápidamente con ese arquero mágico. Ahora el mago eléctrico acaba con esos duendecillos. Otra choza colocada por parte de Sil Sil. Y en esto se va a ser este mazo e ir colocando chozas y acompañar todo ese spam con la máquina voladora, el cañón. Incluso intentar acompañarlo con un buen tornado que te ayude a limpiar absolutamente todo. De momento Zung que está acumulando esos venenos en las chozas. Vamos a ver si cae la siguiente choza por parte de Sil, justamente ahí la vemos. La choza de Bárbaros un poco adelantada para poder defender las dos líneas. De momento Zung que nos queda a ver cuál es su win condition. Vamos a ver si es un minero, si lo acompaña con algo más. El arquero que está muy bien posicionado. Va a comer un poquito de daño. Pero es lo que tiene que hacer porque ahora tiene también que lidiar con todos los bárbaros que salen de la choza. Exacto. Ese bárbaro del barril que acaba con el mini P.E.K.K.A. Llega el arquero mágico ahora para defenderlo. Y ese veneno de Sil Sil para hacer algo más de daño sobre la torre. Y también acabar con el arquero mágico. Llega el P.E.K.K.A. ahora. El P.E.K.A. que se va a encontrar con muchos problemas. Muchos problemas. Me refiero a duendes, me refiero a bárbaros. Pero él dice, me da igual todo. Me voy directamente contra esa choza. Y la destruye de un solo golpe. Así que ha sido bueno el avance por parte de Zunk. El mago eléctrico que además llega a impactar a la torre. Y tiene que llegar un barril de bárbaro para intentar defender al mini P.E.K.A. El arquero mágico. Va a pegar desde atrás a esa torre de bárbaros que está en problemas. El cañón con ruedas que llega para la defensa. Y Sil Sil que está teniendo problemas para defenderse ahora. Incluso con este mazo debería tener cero problemas para defenderse. Ahora cuidado porque el cañón con ruedas va a parar al rango del torre. Le va a seguir pegando a la torre. Va a hacer mucho daño. Y Zunk que ahí podría haber perdido la partida. Sí, ese cañón que es muy problemático. Sobre todo cuando se te queda ahí un hinchito de vida. El veneno que cae. Pero aquí Zunk tiene que sorprendernos. Le queda una carta que todavía no hemos visto. Tiene que defender la máquina voladora. No puede comer ya ningún golpe de absolutamente nada. Y Sil Sil que sigue colocando chozas. No quiere apresurarse en esta partida. De momento sí que vamos a ver el veneno. Vamos a ver si aprovecha aquí Zunk ese peca. Tiene que intentar llevar la torre. Tiene que intentar meter muchísima presión. De momento dejando vivo el mago eléctrico es un buen comienzo. Los dos pecas. El tronco para limpiar absolutamente todo lo que va a ser bueno. Pero el barbarril por parte de Sil Sil que también. Cuidado con el arquero. Cuidado con el arquero que podría ser bueno. La máquina voladora que justamente está posicionada muy bien a esa parte de la derecha. Y con esa explosión del barril que ya sabemos que hace 110 sería suficiente por parte de Sil Sil. Que yo creo que Zunk tenía la partida controlada. Pero claro el spam de chozas ha hecho que ese mini peca y ese peca no pudiesen avanzar. Me gustaría saber cuál era la última carta que llevaba. Porque de momento no habíamos visto ninguna win condition como tal. Vemos la partida ahora entre Alba. Nos vuelve con ese gigante noble. Esta vez acompañado de Rayo y Bruce. Quien es vuelve con este montaporte. Mientras hemos visto ganar a MAP, a Nick. A Sil Sil, lo hemos visto directo a Toni Cortés. El Skipper han ganado sus partidas. Entre Ollis y Ekkan no sé quién ha ganado. Ollis. A pesar de que levantáis los dos la mano. Y nos queda Star también ha ganado la suya. Nos queda la que estamos viendo en pantalla que es la de Alba contra Bruce. Cuidado ahora la defensa que llega. Con la mosquetera, con el mini peca. Está defendiéndose bien Bruce. El daño, 3'56. Si no me equivoco, sobre la torre del lado derecho. Nos queda 1 minuto 40 segundos todavía para que se termine esta partida por daño. Cuidado ahora el avance, Carlota. Banda, digo. Mira cómo me gusta el FIFA a mí. No, el lado derecho, el lado derecho. No, banda. Ya me voy al fútbol muy rápido. Banda, el lado derecho atacando. Bruce, bueno, los ataques que están yendo por el lado derecho siempre tanto como para Bruce como para Alba. Cuidado ese monta que no va a poder llegar hacia esa torre. El tronco que acompaña. El panorama eléctrico es buenísimo para detener el avance. Y justamente Alba yo creo que se está dando cuenta de que Bruce no lleva ningún hechizo fuerte. Con lo cual le tiene que llegar con ese monta porco. Si no, intentar ir a ciclado de tronco. Ojo, vamos a ver si está la jaula disponible. Tiene que acompañarlo de algo más. El leñador ahí con ese DPS va a ser muy bueno. Incluso se acompaña de ese mago eléctrico. Y vamos a ver si puede acompañar todo esto con un gigante noble. No le estamos viendo a Alba tirar su win condition. Y quizás por eso no está transformando bien estos conterpús que le quedan de defender ese monta porco. El barbaril que ahora va a ser bueno. Una pena que no vaya a pillar de esa mosquetera. Cuidado porque ahora sí que tiene que bajar la jaula. Tiene que volver a bajarla. Esto va a ser una defensa perfecta. Y vamos a ver si puede acumular. Es que tiene que intentar atacar. No puede esperar a atacar con todas las tropas. Ojo porque la furia va a ser buena. Vamos a ver si cae una lápida por parte de Bruce. Cae el mini peca. Muchísimo daño. El rayo queda. Buena idea. Y 30 segundos. Y mientras Bruce intentando acompañar siempre esos monta porcos con un tronco. De momento le está funcionando. Tiene que caer la jaula aquí por parte de Alba. Cuidado porque ese tronco va a ser así que va a ser buenísimo. Y el monta porcos que va a conseguir impactar en torre. Y Bruce que aliviado gana la partida. Huevos. Pero es que se lleva esta última partida. Se termina ya la novena ronda y última, Carlota. Así que bueno, ahora después en un ratito veremos cómo ha terminado esto y cómo se han repartido los puntos. Efectivamente, Axel. Tú como quieres saber tu opinión, así como espectadores de fuera, ¿cómo estás viendo las partidas? Yo creo que estamos viendo partidas más emocionantes, más intensas, con muchísima más diversidad de mazos. No sé qué opinarás tú viéndolo desde fuera. Sí, a ver. Se nota la diferencia de la primera semana al resto, ¿no? Está ya tercera. Se nota que poco a poco van cambiando algunos mazos. Ya no están solo con el confort. Mazos también con más sentido en algunas ocasiones. Y bueno, yo creo que muchas partidas están llegando a la prórroga, cosa que antes no llegaban, ¿no? Porque no había tanta igualdad o porque se cometían errores durante la partida que hacía que una torre cayera y ya después uno de los dos tuviera que remar. Así que bueno, yo creo que es una buena señal de que están progresando, de que están avanzando. Y veremos cómo avanzan de aquí al resto de semanas. Pues mientras todos ya pueden ir cogiendo sus sitios en las gradas para prepararnos para el beneficio Fortnite, tengo aquí a Irene y a Toni. Hola. Que han jugado al Clash Royale. Sí. Y que vienen a darnos sus impresiones de este torneo de hoy. Estáis muy felices, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, a ver, yo estoy feliz porque, no sé. Porque sí, porque has nacido así, ¿no? Porque tú vives feliz, pero eso es muy buena mentalidad. Pero a ver, hoy no queda especialmente bien, pero también es porque estoy jugando mazos que nunca había jugado en torneo. Porque ya que esta semana no hay un equipo que, bueno, sí, que básicamente no hay expulsiones ni nominados, pues quiero probar mazos para el sábado, este sábado, ya ir diciendo, vale, este me va bien, este me va mal. Eso está muy bien, ¿no, Carlota? Es una muy buena estrategia, yo siempre se lo recomiendo que cuando puedan y se vean capacitados que prueben mazos, ¿por qué? Porque después, que a Toni le ha pasado, pues podemos utilizar más cosas y que el rival no se espere lo que le vamos a sacar y no pueda armar una estrategia buena contra nuestro mazo, así que me parece súper buena elección. Claro, y aprovechad que no había puntos dobles tampoco, he dicho, venga, va. Y has visto que mejor... Que si pierdo, ¿no? Que no será el doble. Que mejor no cambiar de mazo. Bueno, no, vamos a empezar al momento. Simplemente será que necesitas practicarlos. Sí, sí, he probado los mazos de Perry y los de Bárbaros con Furia muy bien, la verdad. Va bien, ¿no? La sorpresa de repente a los Guarro. Sí, sí. Vale, ¿y Toni? Yo estoy triste. Vale, vale. Da igual, aunque haya ganado, o sea, aunque haya quedado primero, creo, siendo de grupo 2... Aunque haya quedado primero, creo. O sea, porque he perdido solo una, pero que no tiene sentido, porque si pierdes la primera ya... Ya. ¿Contra quién te ha tocado la primera? Esta mañana. Ah, se refiere a la clasificatoria que divide a los dos. Sí, es la más importante. ¿Contra quién te ha tocado? Sí. O sea, no. Ah, contra Nick, contra Nick. Ah, Nick. Sí, contra Nick. Sí, pero claro, pierdes esa y ya está. Ya puedes hacer lo que quieras, que... Bueno, intentad no quedar el último de ese grupo, por lo menos, para sumarlo. Ya, pero... Hay que dividiros de alguna forma, ya sabéis que es aleatorio, pero bueno, cuando estén equipos fijos quizás pues podamos hacer otras cosas, pero ahora que os vais moviendo de la otro es completamente imposible. También uno a lo mejor de tres. En vez de subir una partida... Sí, eso lo seguramente... O ocho partidas aleatorias. Hay que tener en cuenta que cada vez seréis menos y se podrán hacer más cosas también a nivel de formato. O sea que, pero bueno... Ya, ya. Pero bueno, apuntamos vuestras ideas. O sea, las partidas que has jugado, oye, pues las has ganado y eso siempre te sirve para practicar. No, no, sí, sí. Nos han dicho algo. Así que bueno. Además, nosotros escuchamos a vosotros, escuchamos a la gente que está en el chat. A veces la escuchamos menos, eh, cuidado. Se intenta, pero no todo es tan fácil como se parece en un principio y no todo es tan sencillo. Pero bueno, chicos, muchas gracias. Suerte ahora en el fornite. Gracias. Fornite. Vamos a Axel, eh, que no se nos olvide. No, no, a mí no. Sí, sí, aquí estamos. Con el beneficio ahora, tenemos a continuación.